¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Enzo Muñoz, soy relator, estoy en esta historia tan linda que es el Juego de Sobre Patines desde el año 1994, con 18 años apenas, al año siguiente en 95 me tocó vivir mi Primero Mundial. Para nosotros que se juega aquí en San Juan es muy particular, es muy especial y para nosotros muy distinto al resto por esta cuestión de familiaridad, él es mi viejo, él cumple la función de comentarista, de verdad para nosotros es un verdadero placer y lo disfrutamos de una manera diferente al Juego de Sobre Patines. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz, lo dijo casi todo el Juego de la Car Relator, yo comento, 95 fue nuestro primer Mundial, se lo contaba Antonella hoy, pero nuestra primera transmisión, voy a corregirte, fue en aquel Concepción Olimpia, tenías 16 años, ¿te acuerdas? 16, ahí fue la prueba. Esa fue la prueba, una gentileza de señora Aguirre que hacía el programa, le decía a la chica esta mañana, que don Eduardo Guido Chalela era nuestro jefe de deportes, una reliquia del hockey, perdón, del periodismo deportivo de San Juan y realmente el hockey lo vivimos con gran pasión, en mi caso 32 años haciendo esto que me gusta tanto. Nos apasiona demasiado y el hockey nos ha dado muchos amigos por suerte también, a mí me ha dado mi familia, mi esposa es jugadora de hockey sobre patines, campeona del mundo así que para mí el hockey me ha dado muchísimas cosas. Yo le doy mucho al hockey, es la parte más importante de mi vida profesional y particular, como decía recién, me dio la posibilidad de formar una familia el hockey sobre patines. En mi caso la posibilidad enorme, te lo decía hoy, de conseguir muchísimos amigos, gente que no conocía, que me dio la bienvenida, me guió en este mundo del hockey sobre patines que tiene un entorno maravilloso. La disciplina hoy me apasiona, pero lo que a mí me atrajo a este hockey sobre patines fue el maravilloso entorno que encontré, algo realmente impensado y hoy te lo decía, comparando con el fútbol, un ambiente absolutamente distinto.